Bueno, para hacer un breve recuento, el 11 de julio, la resolución 1425 del Consejo Nacional Electoral, en donde le otorga la curul al Consejo Comunitario de San Antonio del Castillo, en el cual yo obtuve la mayor votación. El 11 de julio me notifiqué ante el Consejo Nacional Electoral, frente a esta resolución, esta decisión, que vendría ahí consignada, ya los abogados le explicarán en contundencia lo que dice la resolución, pero es después de un fallo del Consejo de Estado, después de un fallo de la Corte Constitucional, en una T, que se convierte en una T 161 del año pasado, venimos en un año para que el Consejo Nacional Electoral decida de fondo el otorgamiento de las curules afro y lo hace el 5 de julio en esta resolución, en donde ya la Cámara, ya yo debería estar posesionada a estas alturas, el 20 de julio me informan de la Cámara de Representantes, el presidente de la Cámara de Representantes, que estaba tomando posesión, que estaban esperando mi acreditación. Esperamos mi acreditación, porque el acta resolutoria sale acreditada con mi nombre, incluso allí en esa misma acta estaba el representante del Guayni, al cual ya posesionaron el jueves pasado, y a estas alturas no han posesionado a Vanessa Alexandra Mendoza Busto por la circunstancia especial de Negritudes. Seguimos esperando. Usted llega hoy a las 10 de la mañana citada precisamente para la posesión. Cuéntenos qué pasó desde las 10 de la mañana hasta hoy, casi ya las 6 de la tarde. El día de ayer nos informaron que hoy a las 10 de la mañana hacían el acto de posesión, que todos mis papeles están en regla porque así lo acreditaron. La comisión de acreditación, integrada por cinco personas, me acreditaron y todos mis papeles están en regla. Y ahí lo dice el acto de la resolución del Consejo Nacional Electoral. Nos citan a las 10 de la mañana y han pasado ya varias horas, ya se va a acabar la plenaria, la cual ya yo debería estar allí votando porque está el 50% de la representación afrodescendiente. No hay una verdadera representación. Con tantos temas trascendentales en nuestro país, decidiéndose de fondo en el Capitolio, en donde se deciden las leyes que van a tener esas repercusiones, todas esas poblaciones que están esperando desde hace tanto rato y desde hace tanto tiempo, y todavía no hay esa votación y esa verdadera representación de la Circunstición Especial de Negritudes. Entonces, creemos que es indignante para mí como mujer negra que nos citen que ya se va a hacer el acto de resolución y esas alturas y no me hayan posesionado. ¿Podemos decir que eso se trata de un acto de racismo y discriminación por parte de las directivas de la Cámara? Bueno, entiendo que si a uno lo citan para que haya una posesión en donde hay unos papeles en regla y nos informan a la parte jurídica, nos dicen que van a aclarar nuevamente un fallo que es contundente y que está claro en que en el Consejo Comunitario al cual represento obtuvo la mayor votación en mi persona, siento que hay una clara discriminación, porque a mí como mujer y estando en un acto resolutorio con otro representante a la Cámara a quien ya le hicieron su posesión y a esas alturas no me hayan posesionado, entiendo que hay una clara relación a mis derechos como persona, derecho a elegir y ser elegida y estar allí representando a las comunidades afro.